La sorpresa en el anterior torneo no fue que ganaran Juan Lebrón y Alejandro Garán, fue el cambio de Vela al revés que cambió y dinamitó todo el torneo. Si quieres saber el por qué, los puntos fuertes y los puntos débiles, quédate a ver el vídeo porque vamos con ello. Hola a todos los jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Antes de ver los motivos por los que Vela ha decidido volver al revés, vamos a analizar unos datos para que tengamos más contexto de por qué Vela ha tomado esta decisión. Pero antes de seguir, por favor dale al botoncito ese rojo que tienes debajo que es de suscribirse para que no te pierdas ningún vídeo, ningún cuarto set. Vela nunca ha jugado en la derecha profesionalmente más allá de estos torneos con Tapia. Debutó profesionalmente en Argentina con 15 años, ahora tiene 41, por lo que lleva 26 años dominando y jugando en el revés. Y es que como todos sabréis, cuanto más mayor te haces, más te cuesta adaptarte a nuevos cambios, aprender nuevas cosas, por lo que en Vela tampoco es una excepción. En el caso de Agustín Tapia, sí ha jugado en el drive, sí ha jugado a la derecha, en categorías inferiores, por lo que esa posición no es extraña para él. De hecho, lleva mucho tiempo entrenando con Pablo Crosetti y cada jornada de entrenamiento la alterna en uno y en otro lado, por lo que jugar en la derecha no le va a ser tan raro. Decíamos que Vela lleva jugando y dominando en el revés 26 años, desde que debutó a los 15 años. Pues de esos 26 años, ha estado 17 consecutivos jugando a su derecha en el drive con un zurdo. Así que para él, ya el mero hecho de jugar con un jugador en la derecha que sea diestro, ya es un cambio bastante importante. Y es que Vela siempre ha sido un jugador caracterizado por su solidez, por su táctica, por su manera de entender el juego, y no tanto por su capacidad definitoria que la tiene, pero hay jugadores que definen más y mejor que Vela porque tienen más armas y más magia, por así decirlo. Un hecho muy importante en toda esta historia y que me gustaría que tuvierais en mente a lo largo del vídeo es que la unión con Tapia viene en un momento clave de la temporada pasada y es cuando Vela se lesiona en el Máster de Buenos Aires jugando todavía con Pablo Lima, el último torneo que jugaba con Pablo Lima, del tendón. Y es una lesión bastante grave. A raíz de esa lesión y a raíz de su unión con Agustín Tapia, los dos eran jugadores de revés y Vela es el que toma la decisión de cambiarse a la derecha para cuidar ese tendón, para abarcar menos pista y para exigirse menos. ¿Y qué pasó? Bueno, se estrenaron en Mijas, creo que perdieron en el octavo, si mal no recuerdo, pero en su segundo torneo, que fue en Madrid, salieron campeones. Se las prometían muy felices con ese resultado en su segundo torneo, pero iban pasando los torneos y no conseguían volver a una final. Y es que, de hecho, a lo largo de la temporada pasada solo llegaron a una final más, que fue la del Máster Final, que perdieron frente al Lima y Galán. Así que podríamos decir que Vela y Tapia solo han hecho tres finales, dos el año pasado y una este, pero una este ya hemos visto cómo, con Vela en el revés. E incluso Vela y Tapia probaron una variante táctica que no se había visto antes en el pádel, que era Vela restaba en el revés y sacaba en la derecha haciendo australiana. Es decir, Vela se encargaba de defender en el revés cuando los rivales le sacaban a ellos y Tapia se encargaba de atacar cuando ellos sacaban en el revés. Sin embargo, esto tampoco funcionó y al final decidieron que Vela se dedicara 100% al drive y Tapia se dedicara 100% al revés. Y ahora sí que sí, los cinco motivos de por qué Vela se ha pasado ahora al revés. El primero de todos ellos es el confinamiento, es la no competición y el tiempo que han estado todos los jugadores y todos nosotros encerrados en nuestras casas sin poder hacer prácticamente deporte. ¿Y por qué esto es una de las razones por las cuales Vela ha tomado la decisión de pasarse al revés de nuevo? Bueno, en esta temporada, en este periodo de tiempo en el que Vela no ha podido entrenar, no ha podido competir, su tendón se ha recuperado mucho mejor de lo que estaba antes. El mismo jugador dice que antes entrenaba y al día siguiente le dolía y actualmente no es así. Hoy puede entrenar y al día siguiente no tiene dolor y lo que es más importante, juega y compite al máximo nivel sin sentir dolor. Y esto más allá de un apartado físico, le ha devuelto la confianza mental en su juego y en sus capacidades, lo que para Vela prácticamente lo es todo. Otro motivo principal de por qué Vela se ha pasado al revés es porque según él mismo y según sus palabras, en la derecha ha hecho un desastre. Y es que en la entrevista después de ganar en cuartos de final en el anterior torneo lo confesaba de que en la derecha no se movía bien, no se encontraba cómodo y en definitiva es que no se encontraba cómodo, no le salían los tiros natural como a él le salen en el revés. Tercer motivo por el cual Vela se pasa al revés es su compañero, es Agustín Tapia. Y digo esto porque el propio Vela ha confesado que él en la derecha no era capaz de sacarle el máximo potencial que tiene Agustín Tapia en su juego por lo que Vela cree, y así se ha visto en este torneo, que Vela jugando en el revés sí es capaz de sacar lo mejor y las mejores virtudes de Agustín Tapia. Y es que el jugador de revés siempre tiene más presión por esa necesidad de definir más puntos que el de la derecha, por abarcar más pista, por tocar más bola y esa presión es algo que a Vela le encanta llevar consigo y prefiere quitarse el Agustín Tapia. Cuarto motivo por el cual Vela se pasa al revés es volver a ser número uno y es que el objetivo de Vela y Tapia a principio de temporada era ser número uno y aunque solo hayan pasado tres torneos, bueno dos antes de que Vela tomara la decisión en los dos torneos se habían quedado en cuarto de final y más allá de la ronda en la que se habían quedado eran las sensaciones de juego las que no les habían transmitido buenas sensaciones, valga la redundancia. Y para que tengáis en mente esas ansias que tiene Vela de volver a ganar solo fijaros en el último juego de la final del último torneo en el que Vela falla tres bolas y esas tres bolas las falla por querer ganarlas él mismo y no depender que fallaran otra vez los rivales o que las ganara Agustín Tapia. Las quería ganar él mismo, quería demostrarse y quería demostrar que había vuelto y esas ansias en esta vez le jugaron una mala pasada, algo muy raro en él pero demuestran que quiere volver a disputar el número uno. Y quinto motivo por el cual Vela se pasa al revés es que los partidos hoy en día son más cortos. Hoy en día con el punto de oro la duración de los partidos se ha visto reducida, el desgaste físico es más concentrado pero es menor por lo que Vela se va a intentar enfrentar a este nuevo pádel ultra físico que están imponiendo Lebrón, Galán, su compañero Tapia y va a intentar dejárselo todo en la pista del revés. Antes de analizar los puntos fuertes de este cambio de Vela al revés sí que os quería hacer unas preguntas para que las dejarais respondidas si os parece en los comentarios y avivar esa sección. ¿Hace bien Vela de pasarse al revés o debería de seguir en la derecha? O quizá debería pasarse al revés y buscarse una derecha natural, es decir, un jugador que ya sea de derechas o que sea un zurdo que juegue en el drive. Y ahora sí que sí, vamos con los puntos fuertes del cambio de Vela al revés. En primer lugar es la solidez y es que es indudable que con Vela en el revés se gana una solidez de juego brutal. Por muchos 41 años que tenga, su forma de entender el juego, el respeto que infunden el rival son razones más que suficientes como para que a partir de ahora la pareja empiece a tener menos errores no forzados que anteriormente. Segundo punto fuerte es una mayor dominación en el juego y es que si hay un jugador que tira bien los globos, ese es Vela. Si ahora es Vela el que se encarga de esas bolas que van al medio van a poder tener más chances de recuperar la red a través de un buen globo de Vela por lo que a partir de esa recuperación de la red podrán dominar más el juego. Otro punto fuerte es que a partir de ahora la pareja va a tener más magia y es que el propio Vela se define como un jugador rústico, un jugador que es muy bueno en unas facetas pero no tiene esa muñeca, esa magia que pueden tener otros jugadores como Sanyo Gutiérrez. Vela gana por insistencia hasta ver una bola clara que esa es la que intenta definir y muchas veces lo consigue pero no es de esos jugadores que de una bola que no te esperas te cambia la jugada por completo y al final te hace el punto. Por lo que Vela en la derecha era un jugador aún más rústico por así decirlo y con menos recursos que desde el revés y en ese lado, en el lado de la derecha, Tapia tiene mucha más magia que Vela, tiene más recursos técnicos, tiene más físico para intentar hacer más cosas por lo que la pareja con Tapia en la derecha va a ganar en magia. Cuarto punto fuerte de la pareja es una menor presión. Aunque no es exactamente así, la presión va a ser la misma pero va a tener más presión Vela en vez de Tapia porque Vela desde el revés va a asumir más caudal de juego, va a tocar más bola. Los puntos más importantes generalmente siempre son del lado del revés por lo que Vela va a asumir esa presión que seguramente la asuma sin ningún problema porque le encanta y le va a quitar de ese problema a Agustín Tapia para que juegue más fluido, para que desempeñe esos tiros mágicos cuando le convenga o cuando venga en el manual que tienen de juego así que por ese lado, una menor presión considero que es un punto fuerte de esta nueva pareja. Y por último, la adaptación de Tapia a la derecha va a ser más rápida que la que ha podido llegar a tener Vela. Por edad, por experiencia en el lado, por recursos técnicos, por físico son muchos de los motivos por los cuales Tapia apunta a que se va a acostumbrar antes al drive que lo que ha podido conseguir Vela. Y ya lo hemos podido intubir en este torneo en el que han llegado a la final han ganado fácil, por así decirlo, a parejones en cuartos y en semifinales y es cierto que en la final perdieron pero dieron la cara y ganaron un set a Lebron y Galán que no habían perdido un set desde el anterior torneo de la ronda de 16 agos. Pero este cambio también produce unos puntos débiles en la pareja. Y el primero es uno que confesaba el propio Velasteguin y es que desde el revés vamos a ver menos años de Vela jugando al pádel que si jugara en la derecha. Aunque realmente esto nunca lo podríamos saber, es algo que considera Vela y es algo que entra un poco en la lógica del juego ya que el del revés corre más por norma general ya que abarca más pista y en este caso Vela con 41 años veremos lo que aguanta en este nuevo pádel ultrafísico y con estas pistas más rápidas o con el juego que imponen los rivales que es más rápido de lo normal o de lo que era antes así que veremos cómo Vela se desenvuelve y cómo aguanta el paso del tiempo. Segundo punto débil con este cambio es una menor definición y es que aunque vayan a dominar más el juego porque van a conseguir la red antes gracias a los globos de Vela la definición que tiene Tapia desde el revés no es la misma que Vela. Tapia es un jugador capaz de traerse la bola a su campo sin que llegue el rival desde la línea blanca, desde cualquier lado es uno de los jugadores que mejor remata de todo el circuito es algo que Vela no tiene y que en ese sentido la pareja si se va a ver lo va a notar. Y es que de hecho hemos visto en el anterior torneo como Tapia desde la derecha intentaba invertirse y comerle pista desde la derecha al revés a Vela para rematar cosa que le hemos visto hacer muy bien en muchas ocasiones pero sí es cierto que en otras se ha vendido por lo que como es lógico rematar desde la derecha no es tan fácil como hacerlo desde el revés por lo que como digo van a perder en definición. Y como último punto débil de la pareja es la adaptación de Tapia al drive no es tanto un punto débil sino que es algo natural cuando un jugador de revés que ya está acostumbrado al revés como era el caso de Tapia se cambia la posición del drive, necesita un periodo de adaptación natural como cualquier otro jugador o como estaba intentando hacerlo Vela así que este periodo que pase hasta que Tapia le salgan los tiros solos sin pensar y sin cometer fallos tontos va a requerir de mucho esfuerzo y de un tiempo necesario en el que quizá los resultados no reflejen lo bueno que puede llegar a ser esta pareja. Así que nada jugadores simplemente dos preguntas más quería saber vuestra opinión de si creéis que Vela y Tapia jugando así de si son capaces de ganar a Lebrón y Galán y de si son capaces de luchar por el número uno por mi parte nada más muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao